El jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo denunció el miércoles que Irán fomenta el terror incluso durante la crisis del nuevo coronavirus. Estas fueron sus primeras declaraciones tras su llegada a Jerusalén para conversar del proyecto de anexión por Israel de una parte de Cisjordania. Incluso durante esta pandemia los iraníes utilizan los recursos del régimen de los ayatolás para fomentar el terror en todo el mundo, pese a que el pueblo iraní sufre enormemente. Esto dice mucho sobre el espíritu de quienes dirigen ese país. Irán es el país de Oriente Medio más afectado por la pandemia, con más de 110.000 casos declarados. Teherán, enemigo jurado de Israel y de Estados Unidos, apoya además al régimen sirio de Bayar al-Assad a través del movimiento chiíta libanés Hezbollah. En las últimas tres semanas hubo al menos seis bombardeos atribuidos a Israel contra objetivos proiraníes en Siria.